Quiero bailar contigo esta noche, quiero bailar Una son de mal, la otra es de arena Pero como tú no hay, mi hijita buena Pero como tú no hay, mi hijita buena Sufros y sufrés, ríos y ríos Un canto para mi mujer, mi compañera Un canto para mi mujer, mi compañera Ahora recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías, ha pasado el tiempo Y me ha sido contento, me sigues teniendo Ay, mi hijita buena Ay, mi hijita buena Y me ha sido contento, me sigues teniendo Pero como tú no hay, mi hijita buena Pero como tú no hay, mi hijita buena Sufros y sufrés, ríos y ríos y ríos Yo canto para mi mujer, mi compañera Yo canto para mi mujer, mi compañera Ahora recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías, ha pasado el tiempo Y me sigues teniendo, me sigues teniendo Ay, mi hijita buena Ay, mi hijita buena Ay, mi hijita buena Ay, mi hijita buena Ué, ué, ué Hablé buenos días cuando tú me decías que tú me querías Abrazado el tiempo y me siento contigo, me sigues queriendo Ay, mujercita buena, ay, mujercita buena Perdida los chicos